Se cortó el bulón de la tapa Se acaba de cortar el bulón de la tapa De lo puedo creer ¡Estamos en la vez! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Sean todos ustedes muy bienvenidos a un nuevo video del Rincón del Ford En este día vamos a Sacar la tapa de cilindro Y ver en qué estado se encuentran Los cilindros, la tapa, la junta Todo, así que bueno Acompáñenme que se va a poner bastante bueno Bueno, no quise grabar el aburrido proceso de sacar una tapa de cilindro Porque ya hay millones de videos así en YouTube Así que bueno, me queda el último tornillo El último bulón, perdón Y ya sacamos la tapita Se cortó el bulón de la tapa Se acaba de cortar el bulón de la tapa De lo puedo creer Mira queridos, se me cortó un bulón de la tapa Vos podés creer, yo no te lo puedo creer Amigos, no te lo puedo creer Se le ha cortado Por lo menos quedó un poco ahí de material como para ver qué inventamos Bueno, acabo de sacar la tapa, un nuevo problema Pero quien te dijo que iba a ser fácil esto Así está Me parece que está impecable Estoy viendo acá los pasajes de agua Están bastante bien Y acá está la junta Ves, esto Muy raro, viste La cantidad de Los huequitos son muy pequeños me parece Bueno, acá está bien hecho No sé si esto será Óxido Pero mira el estado de la tapa como está acá adentro Un montón de óxido Bueno Bueno, la verdad es que estoy bastante amargado Por ese bulón cortado Estoy pensando bien cómo hacer para sacarlo Porque bueno, lleva tiempo Un día perdido Este, pero bueno Yo quiero avanzar Y estos bulones no me lo permiten Ahora lo voy a limpiar bien Con un poquito de nafta Gatorade azul que tengo acá Y vamos a ver cómo queda Tiene que llegar flama Pero vos sos loco ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se acabó el día. Ya es hora de ir a descansar. A ver el partido de Argentina. Hoy día el lunes feriado. Traté de soldar. Tratamos de inventar algo pero no salió. Así que... Y bueno, y acá está la tapa. Que mi hermana me ayudó a limpiarla. Un poquito. Quedó bastante impecable. Mirá, 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 mirá. ¿Qué onda con esta válvula? Está corta, ¿eh? Ya me voy a fijar. Tengo que cambiar esta válvula. Seguramente que también tengo que llevarla a que le cambien la guía. Y nada. Lo que voy a hacer. ¿Sabes qué voy a hacer, hermano? Voy a agarrar y le voy a llevar a alguien que realmente sepa cómo sacar esto. Un tornero, lo que sea. Maravillosa jugada. A un profesional que me saque este tornillo y que me saque estos dos de acá también que se cortaron. ¿Ves? Ese y ese. Y listo, y se acabó. No reniego. ¿Cuánto me puede llegar a salir? Más de 2.000, 3.000 pesos. No creo que me cobre. Antes de arruinar el vlog, prefiero que lo haga alguien que ya se dedique a esto y que tenga las herramientas. Así que bueno, mis amigos, les mando un abrazo grande. Y gracias por haber visto el video. Nos vemos la próxima. Chau. I'm a renegade, finna penetrate, in a race, by my dinner date. I ain't finished wait, I'm a little late. I'm a little overwhelmed, need a little show and tell. Tell me if you know me well, hold the bell in Chanel purses. I'm perfect, you're worth it, you're perfect. You deserve it, I'ma be the one that make you wanna reach below the surface. Siempre pide que entre, por si no encuentro. Una experiencia de restren, nunca bloquean los secuestros. Siempre pide que entre, por si no encuentro. I'm a little bit. Wave on, wave on, wave. Yeah. I'm on a mission. With me, let me. Maravillosa jugada. I've been thunkin' since the tension. I've been running, wrecking plays. I've been on to bring the waves. Line them up, I bring the razor. Crush your love, I'm not a player. Crush your love, I'm not a player. Si hubiera algún inconveniente, resolvemos donde sea.